Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las familias de San Luis Acatlán, el alcalde Adair Hernández Martínez, acompañado por el Cabildo, Presidenta del DIF Municipal y su equipo de trabajo, llevaron a cabo las inauguraciones en la pavimentación de las calles Cuauhtémoc y Las Rosas, en la colonia San Miguel y Emiliano Zapata. En algunas ya las entregamos, pero la mayor parte está pendiente y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Ahorita nos toca entregar aquí en el barrio de San Miguel, aquí en compañía de nuestro delegado y de los delegados de las demás colonias, para que sepan, lo importante también de esto es comunicar a la ciudadanía lo que este gobierno está haciendo. La obra también consistió con la red de drenaje sanitario, agua potable, banquetas, guarniciones, entre otros servicios. Aquí se despejan las dudas, aquí está la realidad de esta pavimentación, gracias a esa administración, me voy a recalcar, yo creo que se están haciendo las cosas por el bien del municipio, por el bien de los vecinos. Alumnos de la escuela pasan por aquí y sufren por el temporal de lluvia, y ahora yo creo que es ya un avance que tenemos nosotros aquí en la colonia. Posteriormente, la autoridad de San Luis Acatlán, acompañado por delegados de colonias, pusieron en marcha los trabajos de pavimentación de concreto hidráulico en la avenida Industria y Abasolo, en la colonia Playa Larga, y el inicio de construcción de ampliación de la red de drenaje sanitario en la colonia Ejido. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.